Durante el primer informe de actividades legislativas 2014, el senador de la República Mexicana, Eviel Pérez Magaña, puntualizó que su lucha en el Congreso Federal ha sido para que a Oaxaca se le haga justicia, es decir, darles más a quien más lo necesita y coadyuvar para que una gran parte del recurso de la federación se destine a comunidades indígenas para abatir la marginación que ataca a la entidad. Además, como emisario del presidente de México, Enrique Peña Nieto indicó que como parte de la nueva alternancia de las principales fuerzas políticas en el Congreso Federal, las reformas estructurales que han sido aprobadas permitirán beneficiar a mujeres y jóvenes, así como reactivar el campo, fomento al turismo, establecer un marco económico pluricultural y la promoción de mayor presupuesto para proyectos productivos que fomenten la competitividad del Estado. Representar a Oaxaca en el Pacto Federal ha sido un motivo de orgullo y una responsabilidad enorme, la responsabilidad de dar la batalla por los derechos y los legítimos reclamos de este pueblo que tanto ha dado a la Nación y que tanto ha esperado la respuesta. En el primer año aprobamos en el Senado 111 leyes y decretos. Dentro de ellas, 8 fueron trascendentales reformas constitucionales, reforma al sector de las telecomunicaciones. Pasaron muchas décadas, décadas de mercados cautivos en manos de grandes grupos corporativos. Se aprobaron y publicaron reformas a la Ley General de Educación y las nuevas leyes del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y la General de Formación Profesional Docente. Con la conducción atinada de mi amigo el senador René Juárez, nuevo delegado regional de nuestro partido, sin duda construiremos las estrategias necesarias que nos permitan acercarnos a la sociedad. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metz Libeltran.